...gobernador, ahora son gobernadores, gobernador regional de Cajamarca. ¿Puede o no asumir? Bueno, lo prometido es deuda, ¿no? Le dijimos que vamos a ampliar, ¿no? Profundizar en este asunto. Y ya está en la línea el doctor Julio Castiglioni, experto en Derecho Municipal y Electoral. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, por su servicio. Gracias por atender nuestro llamado, doctor. Gregorio Santos, ¿puede asumir el cargo? Por cierto, no es que vuelva, ¿no? Si no, recién lo estaría asumiendo. ¿Puede juramentar como gobernador regional de Cajamarca? Efectivamente. Estando en libertad, el señor Gregorio Santos puede tramitar ante el Jurado Nacional de Elecciones que se deje sin efecto la resolución que suspendió la entrega de su credencial. Una vez emitida esta resolución, se procederá a la entrega de su credencial correspondiente y la juramentación y el cargo de gobernador. Esta juramentación la puede hacer dependiendo del Jurado Nacional de Elecciones, ante el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el colegiado, o ante el vicegobernador allá en Cajamarca. Todavía es de que los procesos pedales que se le siguen, los llevará en libertad y no tiene ningún impedimento para ejercer el cargo del gobernador de Cajamarca. Usted hace bien la salvedad, doctor Castiglioni, de que puede ser o aquí con el Jurado Nacional de Elecciones o allá con el vicegobernador actual en función, ¿no? Como gobernador. Quiero decir, porque en realidad es potestad de Gregorio Santos elegir dónde va a domiciliar, ¿no? Porque además no se puede mover de Lima a Cajamarca, eso está claro. Él puede elegir Cajamarca o puede elegir Lima, tengo entendido. ¿Es así? Exacto. ¿Así va a pasar? En las reglas de conducta que le han fijado, le han fijado la sala, va a fijar como su domicilio Cajamarca. En consecuencia, él no puede ausentarse del lugar donde reside su... ¿Él va a fijar Cajamarca o es su potestad? Si quiere ejercer el cargo del presidente regional, va a tener que fijar Cajamarca. Correcto, porque si no también estaría, sería sujeto a una vacancia, entiendo, ¿no? A una causal de vacancia. Si juramenta, si le entrega la credencial y juramenta, estaría sujeto a una vacancia, de estar ausente la suma de 180 días, que es el caso de los gobernadores regionales. Doctor, a mí me quedaba la duda, y lo señalé en el bloque anterior, ¿hay alguna, en algún caso, que un gobernador no pueda asumir funciones? Yo pensaba, en realidad, que como ya pasó un año y medio y no se ha ratificado, o mejor dicho, se ha ratificado al vicegobernador, Santos ya no podía asumir. ¿Hay algún caso en el cual esto ocurra? ¿O, digamos, el proceso judicial y el hecho de haber estado en prisión preventiva lo ha blindado de esa posibilidad? No. Usted recordará el caso de Anca y de Waldo Ríos nos dio aproximadamente cuatro meses hasta que no pagara la acusión que había sido citada como regla de conducta. En el caso de Gregorio Santos, ganó el proceso electoral de reelección y lo hizo que el jurado hizo bien en ese momento suspensar la entrega de la credencial. Sin credencial no podía juramentar, no se cuenten. No hubo ni no hubo entrega credencial, no había juramentación. Y lo que va a hacer es asumir el cargo. Claro. Eso quiere decir, perdón para entenderle, que es un caso subieneris porque él no llegó a asumir. Si él hubiese asumido y luego abandonaba el cargo por este proceso, ¿ya no podía volver? No, sí, porque se suspendía en el cargo. Existe en los artículos 30 y 31 de la ley orgánica de los gobiernos regionales la causal de suspensión, tener prisión preventiva o preliminar que tenía, una prisión preliminar, hasta que a resulta del proceso penal. En consecuencia, producida su descarcelación, él está en la facultad de poder, en este caso, asumir. Pero si hubiera asumido y si hubiera presentado una contingencia judicial, puede reasumir lo que debe suceder a nivel nacional con la facultad de suspensión regionales. Y el vicegobernador, en el caso municipal, digamos, el teniente alcalde es alcalde o es gobernador, en el caso de gobernadores, en funciones nada más. O sea, hasta el último día incluso de gestión podría volver Santos. A ver, en este caso, el señor Santos está asumiendo, el vicegobernador regresa a su puesto de vicegobernador y si el consejo regional eligió a un miembro del consejo regional para que sea vicegobernador, este regresa a su cargo de consejero. Regresa, correcto, correcto. A lo que voy es que en cualquier momento, a lo que diga es que en cualquier momento... O sea, y si hubo accedido al accesitario del consejero que asumió la vicegobernación, el consejero accesitario pasa, regresa a su lugar del consejero accesitario. Claro, claro. Salvo después del proceso, le den prisión y la sentencia, bueno, ya ahí es otro cantar, ¿no? Sí, ya ahí se presentaría la figura de la condena, el ordenito doloso y con frontera privativa de la libertad. Correcto. Pero, o sea, primero ni en segunda instancia porque entonces se sigue con el nuevo código final. Correcto, claro. Entonces, para finalizar y para resumir, esa era un poco mi duda, ¿no? Si es que podía en cualquier momento volver o en todo caso proclamarse al gobernador en cualquier momento. Así falte un día, digamos, ¿no? Si esto no hubiera pasado ahora, sino en el 2018 hubiera ocurrido lo mismo. Ahora bien, el consejo, usted señala que la gestión está suspendida. Entonces, el consejo en ningún momento ha podido reunirse y declarar la vacancia porque el señor estaba, de alguna manera, lo tenía permitido por la suspensión y por el tema judicial. Así es. El consejo regional no pudo haberse reunido y declarar su vacancia por ausencia o por tener mandato de detención consentido, cosa que no lo era, toda vez de que él nunca asumió el cargo y no había juramento, porque no se le entregó la credencial y no juramento. Perfecto. Es bueno aclararlo. Y lo último, la lógica dicta que Santos va a vivir en Cajamarca, ¿no? Porque va a querer asumir el cargo, lógicamente, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Sin embargo, ¿el proceso judicial lo va a obligar a firmar en Lima o eso todavía está por determinarse y de pronto ser citado para una audiencia? ¿Cómo va a ser el señor? ¿Va y viene? El proceso, exacto. El proceso judicial se va a seguir desarrollando en Lima y va a tener que ir y venir para que él pueda asistir a las deligencias judiciales que se le hicisten. No sé bien que todavía estamos en una etapa preliminar, en una etapa del Ministerio Público. Claro. En consecuencia, no hay contenido todavía. Pero debe registrar su huella. Pero, por ejemplo, debe registrar su huella una vez al mes, le han dicho, ¿no? Las reglas de conducta las puede cumplir en Cajamarca. O sea, el sistema biométrico puede poder su huella. Salvo las audiencias, entonces, que también entiendo que podrían hacerse vía web de repente, tal vez por pedido del abogado también. Eso sí se determinará en su momento, ¿no? Lo que aquí va a hacer es que dependerá de él si se pide que si las reglas de conducta las tiene que cumplir en Cajamarca. La lógica nos indica que va a ser en Cajamarca porque ahí esa será el cargo de gobernador. Correcto. Y lo último, más legal. La caución de 100 mil soles, se dice que la tienen que pagar en 15 días. Si no la paga, ¿vuelve a prisión? Es una regla de conducta y tiene que cumplir con el mandato judicial. En consecuencia, salvo que la sala o en vía de ejecución se le permita la sustitución por algún bien que pone en garantía. Pero la caución la tiene que pagar para garantizar la reparación civil. Correcto. Correcto. Bueno, muy bien, doctor. Ha sido muy amable. Queda claro entonces, y lo hemos querido llamar porque además este asunto va a generar polémica seguramente, ¿no? Pero lo cierto es que Gregorio Santos ha recuperado todos sus derechos, ¿no? Y entre los derechos de participación política está este. Como cuando se cuestionó el hecho que participa en el debate presidencial. O como cuando se pensó que iba a salir de prisión para votar. Era su derecho. No se dio por una cuestión logística, pero era su derecho. Nos guste o no nos guste. Pausa. Gracias al doctor Julio Castiglioni, experto en Derecho Municipal y Electoral. Volvemos con más aquí en 7.3 Noticias. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!